Preocupados por el mantenimiento del ornato de la ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo realizó una campaña de sensibilización con los comerciantes y empresarios del Centro Histórico de nuestra ciudad. Con el apoyo del personal del Comité Provincial de Seguridad y Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo, se logró sensibilizar a un promedio de 100 conductores de negocios acerca de los avisos publicitarios en sus establecimientos. Estamos realizando un trabajo conjunto con el PAN, con el fin de recuperar nuestro Centro Histórico, lo cual en los últimos años se ha incrementado el tema de la contaminación visual y tenemos que recuperar. Recordemos que Trujillo es una ciudad muy importante y sobre todo que estamos en vísperas del Bicentenario, tenemos que recuperarlo y es por eso que hemos unido el esfuerzo con el PAN, con el fin de trabajar y recuperar el Centro Histórico y en este caso estamos concientizando a la población con las ordenanzas municipales, sobre todo que se aplican en el Centro Histórico. La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer más detalles acerca de la Ordenanza Municipal 024-2009, que establece el marco técnico jurídico para el tratamiento del avisaje publicitario en la zona urbana monumental y además estipula las sanciones para aquellos que infringan la norma edil. Bueno, lo que vemos aquí es el avisaje publicitario que no se está cumpliendo, hay letras que están ajustadas a los muros que no llevan las características, que están contempladas dentro de la ordenanza. Estamos haciendo esta campaña conjuntamente con COPROCE y también con las demás gerencias en apoyo, como licencias, estamos también con lo que es seguridad ciudadana y entonces queremos lograr la meta a través de esta campaña de recuperar nuestro Centro Histórico. Numerosos centros comerciales fueron visitados por el personal municipal, quien brindó detalles sobre la normativa correspondiente y además establecieron acuerdos para la instalación de anuncios bajo la mencionada ordenanza.